¿Para qué nací? Si he de vivir llorando, pisando espinas En lugar de pisar flores, ahí vale amar En no haber tenido amores Y no haberme engreído por su ingrato corazón Que nos recuerdas ángel mío, que nos quisimos Que nos amábamos los dos, tranquilamente ¿A dónde, a dónde? ¿A dónde estaré mi suerte? Estará escondida en el pétalo de esa flor Que nos recuerdas ángel mío, que nos quisimos Que nos amábamos los dos, tranquilamente ¿A dónde, a dónde? ¿A dónde estaré mi suerte? Estará escondida en el pétalo de esa flor ¿A dónde estaré mi suerte? ¿Están pidiendo más o ya no? ¡A dónde estaré mi suerte! ¿A dónde, a dónde estaré suerte? Gracias.